hay chonatan chonatan el lagarto que esta aqui aqui hay un lagarto un cocodrilo no cocodrilo esta como de 3 metros nos quedamos ay rossi ay rossi ay 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 damos vuelta rossi vamos a cagarnos son transiccional ai ay yo estoy aquí quiero salir uri mire crees que esta pasamos aqui aqui ta el空 si 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 hay 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 ac어� kay Aqui me agarr bush como es pobrecita con una mano no va a aster No, 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 no. Ya están en el pozo, ya, Camarón. Ahí está, ya. Izquierda o derecha, no, no. Izquierda. Vamos a la izquierda. Ay, 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 ay. Camarón, no, cuidado. Que aquí va la... Rusty. Hey, 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 hey. Agárrese, Nancy. Agárrese, Javier. Ay, 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 ay. Voy a largar, está más fácil. Para agarrarse, vamos a ver. Ay, ay, ay. 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 Vamos, Rusty. Vamos. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pero... ¿Le ha gustado o no le ha gustado hasta ahorita? Sí, me gusta, pero si está luminoso esto. ¿Por qué? No pasa nada. Tiene poder, tiene poder Sí, claro Igual que nosotros, tiene poder Este es como nosotros Vamos 4x4 Ganámoslo Nacos, ganámoslo Nacos Oh my god Vamos Nacos Vamos Nacos Te ganamos Te ganamos Vamos a ver la realidad Si si o no Vamos a checar Vamos a checar Vamos a checar Ahí hay paso ¿Y hay paso? Sí hombre, gracias, gracias Servido señorita Esto es bueno man Tres minutos duró el video Pero todo chivo Sí Tres minutos Sí Sí, tres minutos camarada Este es el 4K Ah sí Adelstivo 4K Adelstivo 4K Adelstivo 4K Ah no, sí Vaya Entonces ahorita Johnny ya venimos a ver el Ya venimos a ver ¿Y qué día está luego instalado? Ya también está ayudando Porque es para ideas Entonces es que es camarada de buzo Me lastimaba Pero cuando anda con todos los poderes Es camarada listo Estamos a un lado Es que es camarada cuando trabaja, trabaja ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aprenda ¿Qué tal? ¿Tiene que hacer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El tío Luis hijo? Ah ¿Cuál tío Luis? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una del otro lado del río Quiero verlo ¿Quién gusta? Ajá Sí Es igual que humo Huela y lo anda limpiendo desde adentro ¿Y cómo? Huela ¿Y toda suciedad? ¿Por dónde entra toda suciedad? ¿Y no siente calor ahí adentro? Bien ¿Bien? Bien, la verdad Todavía te lo pregunto, vente, dígale ¿Cómo? Huela ¿Y no siente que se ahoga, no? Sí ¿Está bien? Oye que te ayude No quiere el idone ¡Eh! Dice que si Que si se meten en el idone ¿Y este estanque de oxígeno? El que tiene el idone Mira a veces ahí está bueno para hacer ejercicio ¿Este de ahí qué es? No, es la pantera Ah ¿Qué? Es para limpiar el agua ¿Ves? Porque si no se van a choquear Si no se van a choquear Eso es para bombear para los chorros Para cuando no hay agua Ya hay agua Vaya, vaya a ver si La palanca ya empieza a bombear Y el rapido le va a creer la vez Y va a creer que Para que se choquee el agua El agua nunca se choquea No, el agua no se choquea Y aún ¿Y vos por qué te la creíste? Y yo te dije pues Yo no te he creído Va a creer que mente de cerebrito Con mente de cerebrito también No, gracias no conozco A la vaca le di la Pero que raro La luna Ya vale Entonces, ¿qué? El pozo llame al cielo Gracias El pozo ya estuvo Estuvo ya Estuvo ya Ya salió de bolita Vamos que chunga Y el agua que viene del Del De las cuatro capas de la tierra Aquí va a ir a caer pues Es que se va a llenar aquí Pero Como nosotros O sea Queremos que se llene aquí Pero aparte de este Queremos que Que tire para afuera Por eso Que sea como Una fuente así Grande Sí Y nosotros No vamos a poder bañar Claro Ya no paramos el agua Pues Para tomar Para bañar Pero primero hay que hacerle una prueba Y no le han hecho la prueba todavía Si se puede tomar Todavía no ¿Qué sí? ¿Ah? Aquí es traje de baño De hecho de que te puedes Dejar aquí Pero la mami Ahorita se están limpiando Porque esta se limpiea En un cierto par de días Ajá Pero para ver si la bomba funciona Que calor Las tuberías Lo están limpiando Para encender la bomba Y ver cómo funciona Y que cae aquí el agua Porque esto se mantenía del agua Pero de chorro Sí, sí Crees que es po Hoy como Ya se instaló la bomba De que se mandó a hacer el pozo Aquí va a bañar el agua Ajá Aquí va a bañar el agua Y ya van a cortar aquella Ajá No vuelvo a usted ¿Ya? ¿Ah? No es que pues sí Milber siempre anda aquí Yo no sabía que eso Lo has dicho Lo que pasa es que Fíjate que yo siento que Lo que pasa es que este don Don Lucio siempre ha estado ahí ¿Tú te trabajas? Ah te vas Don Lucio Don Lucio siempre ha trabajado de eso Y eso me llega Que va mucho bien en Italia No es mucho No es mucho No es mucho Trabajando Ya está la vez trabaja De acuerdo que una vez venimos Y que eso todo esto estaba apacheado Y lo tuvieron que subir para mí Sí Estaba lleno de agua parece No y fíjate que aquí Bueno Es que aquí como era antes fíjate No es que ahora Hasta le mandaron a hacer esta galera Porque aquí no estaba esta galera Se la mandaron a hacer Mandaron a tirarle piedras Si vos está aquí bien bonito Si está bien chivo Si está bien chivo Está bonito Yo pensé que iba a ser una bodega aquí Cuando Camarón la mandó a hacer Pensé que iba a ser una bodega esta parte de aquí Se suponía pero Pero como está el coso aquí Se tiene que cuidar Lo que pasa Lo que pasa es que va a ver Lo que pasa es que va a ver Es que Diego dijo una cosa otra cosa Ahí va a ver Ahí va a ver De que eso Ese Eso después la van a mandar a derrumbar Ahí van a ver Que Dice Nando mire De que Usted manda hacer eso Y después la van a mandar a quitar ese montón de piedras Ahí va a ver Dicen que Si Ahí va a ver En costa dice una cosa Y él va a hacer otra cosa Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que De repente va a mandar a derrumbar Dicen que Dicen que Una vez plantea una cosa Ya va a reconstruir Yo no dije eso Y que Dicen que Que bobo Dicen que Para mejorar Es que Si yo no me malo Lo quita y lo vuelvo a amar Y así no pasa Por eso Eso es lo que estoy diciendo yo Dicen que te mejore entonces Dios 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 Ahí ya no se puede Ahí No se puede Pero Yo estoy buena Pero Puedo mejorar Ahí abajo Camarón Está bien caliente Camarada Hola Muchacho Acordate Que ahí está más cerca Al infierno Que arriba Aquí estamos más cerca del cielo Ah Seguramente Usted está igual que Chuy Ya La verdad hija Un metro más cerca del cielo Y más lejos del infierno O sea que Estamos más cerca del diablo Ey pero Estamos más cerca del diablo O sea que La sentiamos La sentiamos O sea que Ya después Ey Usted está igual que Chuy Que una debilidad Deja Pero sú Qué le afecte cuando… Apa que la casas a los locos Yo a las locas Si me voy a pelear más locos Cámarón Uh La bomba está allá Va a ver los pechos de esos que venían a ver la bomba es que aquí van a tirar el agua es que el agua la van a tirar llano aquí mire yo el pitón de agua por eso yo quiero ver el pitón de agua y donde va a tirar el agua aquí donde diablo la bomba es allá por eso yo sé que la bomba es allá ya sabes ahora lo que quiero es tirar el pitón de agua va a venir aquí ahí se va a ver si está sucia el agua o si funciona para llenar eso y si funciona ya está buena la bomba mira ve y los de los laboratorios van a venir a sacar una jeringa de aquí para hacer la prueba eso ellos lo hacen y se puede tomar no todavía no han llevado hasta que después de salir porque a ver hasta que se hasta que saca bien el agua por eso pero hasta que sacan el agua ya lo hicieron ya lo hicieron hijo es que tiene que limpiar primero se tiene que limpiar primero parece que no ha sacado agua todavía voy espasmado yo te dije yo te dije pero el grupo no no hacía caso no ha limpiado todo y ella me dice por eso tiene que hacer agua limpia para hacer la prueba la jeringa la tienes que ir a sacar de aquí la jeringa la tienes que ir a sacar para hacer los exámenes no 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 es que si tiene hierro hierro es que hierro el agua a veces tiene hierro y si te lo tomas eso te mata todo el organismo si o tiene acido 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 y un litro donde es el agua tiene hierro el el humo tiene hierro ajá humo si porque las personas dejan sal no me crees por eso pasan los chatarreros preguntale camarón preguntale camarón si no me crees mira espérate espérate vamos a preguntar camarón en el siguiente video vos no me crees ahí vas a ver cama mamá